Gracias por continuar con Noticias Telemicro, agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte AMET están apostados en los puntos estratégicos del Distrito Nacional, especialmente en las paradas de autobuses verificando las condiciones de los mismos y así garantizar un viaje seguro a los pasajeros que se trasladan a los distintos destinos del país. Tenemos un personal altamente calificado que está chequeando cada neumático de cada uno de estos autobuses que están partiendo a distintos puntos del país. Hasta el momento no hemos tenido ninguna novedad. En los pasados días sí hemos detectado varios autobuses con neumáticos en mal estado pero ante recomendaciones nuestras y de nuestro personal esto han procedido a cambiarla. La AMET advirtió a los motociclistas que transiten sin el casco protector que serán apresados hasta que pase el azueto por la Semana Mayor. La institución encargada de organizar el tránsito dijo que espera que este año haya una considerable reducción de accidentes en todo el territorio nacional. En tanto los consorcios Autopista del Nordeste y Boulevard Turístico del Atlántico iniciaron un operativo de prevención de accidentes llamado A Tu Vehículo Vale Suave dirigido a conductores que se desplazarán por esas vías durante la Semana Santa. Esta jornada de esas entidades contará con la coordinación de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas así como la Autoridad Metropolitana de Transporte. Las empresas informaron que en el operativo se dispondrá de un reforzado programa de seguridad y asistencia vial con unidades motorizadas, servicios de grúas y ambulancias. El programa de asistencia vial en la carretera Santo Domingo-Samaná cuenta con cuatro unidades de ambulancias, cuatro ambulancias en el cruce de Rincón-Molenillo, en el tramo carretero Nagua-Sánchez, otra en la estación de peaje de la comunidad del Catey y en las terrenas en el tramo Balatá-Abra Grande. De su lado comerciantes y autoridades de Boca Chica se preparan para recibir a los miles de bañistas que cada año acuden a esta playa en Semana Santa. Nuestro compañero Enoch Díaz con más detalles. Veamos. Desde tempranas horas de este jueves, los comerciantes preparaban sus locales, así como las diferentes ofertas de comidas y bebidas para poder abastecer la demanda de los vacacionistas, cuyo flujo mayor es en horas de la tarde. Los vendedores se muestran entusiasmados porque saben que este lugar es uno de los más visitados por su cercanía con la capital. Esperamos que nuestra Semana Santa pase muy bien, que se venda mucho pecado, que la higiene esté muy organizada, que la persona no haga problemas con la persona y que todo no se haga bien. El pecado. ¿Y qué variedad? Lo quieren y lo buscan en vapor, lo buscan frito, lo buscan este... Esta es una visitante extranjera que habla de la belleza de la República Dominicana y de la solidaridad de su gente. También aprovechó para pedir a Dios una mejor suerte para su nación, Venezuela. Espero que se mejore, que el presidente tome conciencia, que piense más en su pueblo, o sea, que tenga más amor a su pueblo, bueno, que nos ayude a que la situación mejore. En esta playa, además de esparcimiento, se notó la presencia de agentes, policiales, salud pública y demás. Enoch Díaz, Noticias Telemicro. Y desde hoy a las 10 de la mañana ya está abierto para todo el público la playa artificial Guivia en su quinta versión, para que las familias dominicanas que optaron por quedarse en la ciudad puedan disfrutar de 12 piscinas, 6 para adultos y 6 para niños, así como juegos, actividades artísticas y deportivas. La seguridad está garantizada para los bañistas. Hemos habilitado accesos y en cada uno de esos accesos son cateados todas las personas que entran para asegurarnos de que no entren con armas de fuego o con objetos punzantes o cortantes, o incluso con botellas de vidrio o cualquier otro elemento que pudiera ser peligroso para el espacio. Para ello contamos con un dispositivo de seguridad de unos 400 hombres. Las piscinas estarán disponibles hasta las 6 de la tarde, todos los días hasta el domingo de resurrección, que finaliza la Semana Mayor. A partir de esa hora comienzan las actividades artísticas donde se espera la participación de artistas cristianos. El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor por Consumidor informó que se incautaron miles de productos vencidos que eran vendidos en establecimientos de Andrés Boca Chica. Los productos fueron incautados en restaurantes, bares, mercaditos, supermercados, colmados, minimarkets, vendedores ambulantes y otros negocios. Estas mercancías fueron bebidas y alimentos de animales con fechas vencidas, golpeados o en mal estado o sin etiquetas. Cambemos de tema a los operativos preventivos con motivo del azueto de la Semana Santa iniciaron en Santiago con un grueso de más de 5 mil voluntarios diseminados en 72 puestos de socorro a fin de preservar la vida y la seguridad de los ciudadanos y vacacionistas que se dirigen a otros puntos de la región norte atravesando las distintas autopistas como la Joaquín Balaguer y la autopista Duarte. Nuestra compañera Jenny Acevedo con más. El grueso de voluntarios está constituido por 1.300 pertenecientes a la defensa civil y 4.000 a las distintas instituciones que conforman la Comisión de Emergencias Provincial. Este personal brindará asistencia en las avenidas y autopistas, así como en los balnearios que concentran mayor número de vacacionistas. 1.300 voluntarios de la defensa civil y sumando a 4.000 más para completar en una cifra de 5.000 y algo que son de las diferentes instituciones que compone el Comité de Emergencias. De su lado, la Autoridad Metropolitana del Transporte reforzó su personal con 250 hombres para la región norte que estarán pendientes del porte de casco protector y que vehículos pesados no transiten sin el debido permiso. Toda la vía principal va a estar reforzada por AMEN, en lo que es la prevención y fiscalizando a esos conductores y los diferentes faltas de agua preventiva. Asimismo, la Dirección Cibao Central de la Policía aumentó su capacidad operativa en zonas residenciales y balnearios, así como los controles por medio del COBA en consumo de alcohol. Focalizándonos en las áreas comerciales, las áreas residenciales, las organizaciones y todo donde haga movimiento de personas. Los que lleven bebidas dentro del vehículo delante serán incautadas. Aquellos conductores que vayan ebrios serán detenidos y su vehículo será entregado el lunes. En tanto, en los hospitales de Santiago y la región norte, la Dirección de Salud Pública informó que todos se encuentran abastecidos con medicamentos y personal suficiente para atender las posibles emergencias. Desde Santiago, Yenia Cebedo, Noticias Telemicro. Nuestro bloque internacional tenemos nuevos detalles de los atentados ocurridos en Bruselas. Anabel de la Rosa, con esta y otras informaciones del mundo, paso contigo, adelante. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, Rafaelina. Las autoridades de Bélgica trabajan en la hipótesis de que son al menos cinco los implicados en los atentados ocurridos en Bruselas. Aunque quedan muchas piezas por encajar, los investigadores belgas ya han identificado a tres kamikazes que actuaron en los mortales atentados en el aeropuerto y la estación del metro de Bruselas. Pero de forma no oficial y según las informaciones publicadas por los medios de comunicación, estarían buscando a un segundo individuo, aún sin identificar, que pudo participar en los atentados de la estación del metro de Malbec, además de Khalil el Bacrao. El proceso de paz está lejos del final entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pese a que en cinco ocasiones el presidente Juan Manuel Santos anunció que el 23 de marzo firmaría con las FARC el acuerdo, las dos partes admitieron ayer que aún mantienen profundas diferencias en cuestiones esenciales. El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva dijo que quienes lo acusan de corrupto no son ni la mitad de honestos que él y que ayudará a gobernar a su sucesora Dilma Rousseff amenazada por un proceso de destitución. Y anoche durante la cena oficial celebrada en Buenos Aires, el presidente estadounidense Barack Obama mostró sus habilidades como bailarín y sorprendió a más de uno. En el Centro Cultural Néstor Kirchner, la bailarina argentina Mora Godoy rompió el protocolo al sacar a la pista de baile al mandatario y su pareja invitó a la primera dama, Michelle Obama. Como era de esperarse, las imágenes del mandatario estadounidense han dado la vuelta al mundo y no es la primera vez que éste demuestra que no le hace falta ritmo. Con esto concluimos, paso contigo, Rafaelina Alcet Central, buenas tardes. Muy ameno Barack Obama, gracias Anabel, nos vamos ahora a la pausa comercial cuando regresemos en represalia desconocidos incendian vivienda de hombre que asesinó a un niño de tres años en Sabana Perdida.